De momento se han producido cinco detenciones, pero podría haber más Natalia. Los investigadores señalan a dos cabecillas. Sí, Nacho. Ellos eran la mano que movía los hilos los que controlaban todo. Uno es el que fue director de esta misma cárcel hasta 2020 y otro el administrador actual. Como ven, son dos cargos de gran poder para influir en la Junta de Tratamiento que decide esos beneficios penitenciarios. Pero necesitan a alguien desde dentro y ese sería el preso. Él hacía enlace con otros internos para convencerles de pagar dinero a cambio de beneficios. También hay alguien desde fuera. Se trataría de un funcionario. Este se encargaría de contactar con las familias de estos presos para pagar ese dinero. Y hay un quinto. Poco se sabe de él, pero se cree que también es otro funcionario. Una trama bien atada, organizada y con gran influencia, pero que al final se destapó por la denuncia de la pareja de un propio preso.